Igual hay un montón de cosas tiradas acá Vamos Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video Para que nada, acá estamos con Free Fire Con el amigo José, ¿cómo andás José? Bien Estoy bien Bueno, me lo han pedido en videos, en diferentes videos, en los comentarios me han pedido El otro día creo que fue Jorge Hermesto que me lo pidió Yo no, la verdad sinceramente no he jugado mucho a este juego Jugué una vez que hice el video a un novato Free Fire, ¿me acuerdo? Y después jugamos un par de partidas que intentamos jugar un par de partidas con Con José ¿Te acordás vos? ¿Te acordás que... Sí, Gonza, estaba ¿Te acordás que nos... Queríamos entrar a una partida y nos... Nos separaba, queríamos entrar en un escuadrón Y dos entraban y uno quedaba afuera y tal, esa vez lo desinstalé Bueno, como verán, mi amigo acá José está todo pro y yo soy bronce Así que bueno, ando deshecho la garganta Bueno, José, vamos a hacer historia Vamos a ir en clasificatoria porque a José le gusta ahí porque están los... Los pro Y él quiere que se vaya a morir ahí No se le da el gusto Quiero jodir Lo que sí debo decir que están... me parece que están muy buenos los gráficos del juego Y... mismo esto... los... 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 los personajes y todo, tienen... tienen buenos vestimentos lo que no me gusta del juego es que toda la ropa que te ganas casi todo, es todo el préstamo no, no, no o sea no te ganas nada que puedas conservar y vestirte y quedarte con eso eso es lo que no me agrada después o sea, si no compras no nada José si porque es un gemelo José gemelo en esta ropa que tengo vale José si te gastaste a la tarjeta aguante canje el código si si saben alguna manera de conseguir una ropa gratis pasenla ahí en los comentarios porque la verdad que yo si no voy a jugar eternamente con la musculosa de esa blanca bueno José ¿cómo es? eh no sé o sea yo querría irme lo más lejos posible para no encontrarme con nadie ¿vamos para acá? o sea yo te digo para ahí pero en realidad a mí me cuesta un montón ir para ahí no llego veo gente abajo no es mucho yo no llego ni de casualidad ¿sabes? ¿viste? yo creo que ir a las casas esas va a haber un montón de gente me parece igual hay un montón de cosas tiradas acá vamos las cuartos me muestra como que tengo un ve me muestra como que tengo algo para bailar o algo pero cuando le das te dice no lo tenés la verdad que si te trolean bien eh eh estás disparando ¿escuchaste? si si está tocadísimo ¿qué está? hay mejor me voy ah no está tocadísimo ah salió uno tumbado muerto ¿podés José? buena buena si ya le maté pero no tengo no tengo para curar más si yo le hago él yo tengo acá un botiquín ah tengo uno un botiquín solo bueno ya me yo creo que todavía tiene que haber gente acá tengo la sangre por la mitad si va a haber gente todavía pero no no le doy más curación me faltó una morisita dame dame voy a buscar un honguito que veo acá ya voy para ella agarro el honguito y vuelvo listo vamos bien vamos bien José digo a ver lo que me sorprendió escuchar a mi compañero quiero decir vamos no se debe correr digo mi compañero no puede correr ¿qué me estás contando? a ver José acá tengo un kit médico para para curarme a ver explícame esto porfa porque no entiendo el solongo y no lo puedo agarrar o sea tira balas tira balas curate y agarra la bala agarra la bala tiro balas lo agarro usar este de este todo se aprende José gracias José ya está José suena la chistarra José auto 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 un minuto acá están subiendo la casa que estaba yo se van se van no 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 se van vení 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 ya pedí uno hacia abajo bombado mi compañero falta eh granada muerto buena buena yo lucho de este yo lucho de este vuelve si ves vos te quisieres dejarlo no no tiene así si tiene uno solo vení bueno José vamos bien ahora si acá hay un botiquín mirá y ahora no lo puedo agarrar ahí voy yo agarralo vos sacá creo que tengo esto ah estaba parado acá y acá acá abajo ay me saco sangre saltando eso es lo que no me gusta hay esto para que es para mejorar el chaleco para que es esto ah balas de AWM mirá AWM pero y que las balas están nomás si tambien sirven para el A 1 y 8 yo no se ni con que arma voy de verdad no se como se llama y la y el chaleco y el casco el casco está casi para terminarse acá tiene el casco al 1 no el 3 acá tengo un kit a este si me he jugado a agarrarlo y una mira vamos para allá arriba José no se como estamos de punto fijate vos en el mapa eso es más rápido estamos bien mira acá tenemos tenemos tipo una isla nos podemos subir ahí a donde están las casitas esas no encontré ningún honguito más eh no no sentí un avión que nos pasó por la B acá sí por qué quiero hay mochila a nivel 2 si tengo tengo mochila a nivel 2 que me gusten estoy buscando a ver si encuentro algún honguito pero no eh pero ne hay unas casitas acá a la hora de la playa como en muelle que hay ya otro caramelito de Halloween acá hay una UMP vamos a la zona que estamos espera acá adentro había algo no, mochila del 2 y una escopeta con balas oh, casco al 3 ya dejo un casco al 2 si, el casco al 3 que tengo yo, está tocadísimo acá hay un chaleco al 1 no, no tengo, no, voy buscando a ver si encuentro algo como la gente, pero no el Jose está medio lejos, eh ay, me saqué bien 30 segundos para que empiece a correr tenemos que ir a la zona ya que nos movimos si, yo tengo solo un crit pero vos vas lejísimo, ya te digo tengo 3 con un team ya, acá te espero no llego más a Jose es que me olvido que hay que sprintar acá hay un botiquín no lo puedo agarrar acabo de atravesar una reja acá no sé como como si no, nada, nada mira, acá hay un rojo arriba de esta casa nos quedan 2 team acá tiene caso donde? arriba? como hiciste para subir? si para afuera? acá hola por el costado por el costado hay una escalera si, la vi me cuesta un montón los controles y esta es bala 40 milímetros no sé apuraste a agarrarlo no 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 me saco estoy buscando a ver si veo un longuito o algo el tallero en chaleco que no veo un longuito el que tengo esta tocado acá acá vení, vení mirá vos la sabes usar la pared la pared esta? agarrala después de que? la pared esta mirá acá es la pared de glue esta ah yo no tengo ni idea como se usa así que ahí la agarro disparos en el medio hay gente en la casa celeste están hay unos mojos están campeando creo que están metidos adentro de la casa voy a llegar la pared se va a dar hay una en la casa del frente los de la casa del frente lo estoy mirando Está en el balcón, recién lo vi Eh, eh Me ve la misma, me está Está metido dentro de la casa Ahí puse una pared Ahí ya lo vi Sí, pero se va a tener que mover, y nosotros también Muerto ¿Te mataste? Sí Vámonos, José, vámonos Queda uno, José Vamos a tratar de subir Vamos a tratar de subir Tendríamos que ir al otro lado Sí, sí, pero subimos y no pasamos Si tenemos la ventaja de la altura nosotros Ahí está el drop, ahí arriba, capaz que está ahí cerca del drop Hay un vehículo prendido a fuego acá Sí Sí Esperá Tiene silencio ¿Dónde? ¿Dónde? Me muestra por 60, vamos En la casita, en la antena Está ahí, sí, lo vi, lo vi, lo vi Está ahí, está ahí ¡Ehh! 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 Bueno, no tengo más botiquines Pará, pará, José que este nos puede ganar Se mató ¿Bien, José? Sí, como granada ¡Buena, José! ¡Buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con granada, mate! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno, además se vio clarito ¿Te muestra el recorrido que hicimos acá o algo? No Bueno, así que está Entonces estamos ahí Bueno, José Hasta acá el video Espero que les haya gustado Para las primeras veces que hemos jugado ¿Cuántas partidas le hemos jugado? Yo Hoy Hoy jugamos Esta es la segunda, jugamos Sí, esto, esto A pesar, yo jugué una Mientras estuve esperando Que José Descargara el juego Y Bueno, y después La experiencia que tengo De la partida que jugué Y subí Y otra No tengo Mira, a ver ¿Hay algún lugar que iba a las partidas a jugar, José? Sí Mira, me gano un ticket dorado Eso que para Para tirar la ropa Parada ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Acá me dice mi perfil ¿Qué pasa a ahí? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No sé? No sé dónde dice José Ah, dos ¿Qué pasa ahora? ¿Dó? ¿Dó? Dos Dos victorias Once partidas No perfil en solitario juegos jugados 12 partidas una victoria eso fue cuando lo descargué la primera vez después en dúo 13 partidas una victoria y en escuadrón 3 una victoria también tienen que tener en cuenta que muchas de esas partidas que dice 13, 12 del otro son las partidas que intentamos meternos juntos y nos tuvimos que salir porque uno quedaba afuera lo que conté en el primero del video bueno, así que nos vemos con yo igual en estos días vamos a grabar alguna partida más de esto ahora vamos a jugar un rato pero por lo menos he cumplido con lo que me han pedido así que saludito para todos que estén bien que pasen bien nos vemos con cecitos chau bueno adelante se veo se escuche feo volvías en el cot llevas un tiro inoportuno suscribiste al canal de concesebastián 21 yuno 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 yuno